¿Quieres crear con la criminalidad? Pones How to Fight Crime. Ricky es que es y te lo tienes que saber. Ricky es ideas con mucho money. Así soy. Cuando los gringos vean esto, nos dan la estabilidad en las niñas. Ideas, señores, de eso se trata. Ideas. Ricky te empuja sus ideas como un bicho. Como un bicho te empuja sus ideas. Como un bicho se te explota por dentro con sus ideas.